Gracias compañeros en estudios, buenas tardes. Nos encontramos en el Viceministerio de Industria y Productividad, donde el ministro Ramiro González mantiene una reunión con el Comité Interministerial de Salud, esto con el fin de ampliar plazos hasta 2016, a cuatro meses de que se vence el plazo para que pequeñas y medianas industrias de alimentos cumplan con la certificación de buena práctica de manufactura. Les tenemos preparado el siguiente informe. El ministro de Industrias y Productividad, Ramiro González, anunció la ampliación de plazos para la obtención de la certificación de alimentos. Hemos ampliado este plazo para que puedan cumplir con toda tranquilidad, sin descuidar obviamente esto porque este será el último plazo que se da. Así también hizo un llamado a las empresas para que en este plazo se cumplan con las normas para esta certificación. Las empresas tienen que ir programando ya desde ahora, hacer todas las inspecciones y hacer todos los estudios necesarios para que puedan cumplir con las buenas prácticas de manufactura. De acuerdo a la Autoridad de Salud, los alimentos como cárnicos, lácteos, aguas, se encuentran en riesgo tipo A. Hasta el momento solo el 1,15% ha sido aprobado con esta certificación. El propósito de la misma es mejorar la calidad de los productos elaborados, mediante una producción bajo parámetros de calidad y salud. Regresamos con ustedes a Estudios para más noticias.